Bueno, y vamos ahora con una sección que es la única que voy a echar de menos cuando me vaya de vacaciones. Una sección que revitaliza cuerpo y mente como el Red Bull. ¿No estarás hablando de...? Sí, estoy hablando de la sección de... ¡No, espera, espera, espera! Que hoy como es el último día antes de tus vacaciones, me gustaría decirlo a mí. Ah, vale. ¡Comienza la sección de... ¡Reportaros! ¡Un clave reportero! ¡Un clave reportero! ¡Se asfixiarán! ¡Me asfixiarán! ¡Con preguntas mamporreras! ¡Mamporreras! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Te niego que me eres, que me eres reportero! ¡Tal vez reportero! ¡Señor brutal! ¡Señor brutal! ¡Descarazas hasta el extremo! ¡Hasta el extremo! ¡Dice Ringo Estar! ¡Dice Ringo Estar! ¡Dice Ringo Estar! ¡Ahhh! 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 No me preguntas por qué he salido con la banda. Pues si no te lo preguntas, yo te lo digo. ¿Por qué has salido con la banda? Me pongo serio porque hoy es el último día de esta sección y quería dedicarlo a mi compositor, que está ahí arriba en la segunda planta, con las canciones, y a la gente del Facebook. Me ha apoyado. Venga. Ahora es cuando cantáis una canción, para ir a mí. Ya de reportero, José Martín, José Martín, José Martín, no nos pongas por José Martín. Bueno. Bueno. Y después de este lamentable espectáculo, comenzamos la sección con la musa de los reporteros, Belén Esteban. ¿Y musa qué es? ¿Un yogur con pechis y falda? No, significa que los inspira. ¡Vamos! Esto es una dedicatoria especial para Berta. Para Berta. Ah, para Berta. ¿Qué? ¿Qué? Hey, Berta Collado, hoy es el día de tu cumpleaños. Deseamos que cumplas muchos más, ya sean 70, 80 o 90. Aunque tú cumples 30, y si cumplieses 90 más, serían 120, serían 120. Estarías jodida, así que no cumplas tantos, 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 tantos. Na, 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 na. Berta Collado, Berta Collado. ¡Berta, Berta, 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 Berta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡También hacemos despedida en casaltera! ¡Vale! ¡Ay, qué bueno! Qué bonito, ¿verdad? Pues sí, es el cumple de Berta. Hoy era una sorpresa que la teníamos preparada, así que vamos a hacerte el reportaje de México, güey. ¡Venga, adentro, vídeo!